Calle 13 que sigue ahora, mi amor, resolviendo su problema. Pero ahora yo quiero saber, mi cielo, ¿cómo es que se va a llamar este loco, mi vida? ¿Cómo loco? O para el poeta callejero, no di que se quiere cambiar nombre. Esta mañana le estuve escuchando en el programa de Radio de Lechuga y mi amiga Lizbeth, de Tania también, párate ya. Entonces el poeta callejero comentaba que en su nueva faceta artística él viene con nombre nuevo. No me diga que viene como venga Carolina, que no puede revelarlo. Bueno, es fuerte. Porque son señales. No, sí lo puede revelar. El de ahora en adelante se llama... El lunático. No, el poe. ¡Oh, wow! ¡Wow! 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 Significa que del poeta callejero ahora se llamará... El poe. Ah, bueno, pero incluso su línea de gorra dice como poe. Está últimamente utilizando esta línea para que la gente pueda acostumbrarse a su nuevo nombre. Yo no puedo creer. Está como Manuel y Hermes. Ajá. 15 años, 31 años, en acción con Manuel y Hermes. Bueno, toda la gente. ¿Y ahora cómo se llama? ¿Cómo? Manuel y Hermes. ¿Y cómo le...? Luz García se llamaba antes, Noche de Luz, ahora se llama... En mi vida. Pero yo particularmente al poeta yo lo vería como con el nombre del lunático. Ay, Dios mío, mira ahí, mira ahí cómo vienen los reallos. El poeta es tan aéreo, muchachos, que hasta para que no se le olvide el nombre, ahora es el poe abreviado, mi amor. Espérate, espérate, mi amor. Antes de seguir con la noticia, vamos, mi amor, a recibir esta sorpresa. Una mini interrupción, por favor. Ay, Dios mío, Dios mío. Dale, 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 dale. ¡Uuuuh! ¡Miren ahí, mi amor, el dios mío! ¡El sabrinito, mi amor! ¡Mire tu regalito! Ay, Dios mío, Dios mío, míralo ahí. Y él dirá, ¿y este pájaro con esta paluca blanca? ¡Feliz cumpleaños, Ali David, señores! ¡Eso es lo que más quiere, Ali David, mi vida! ¡Mira ahí, qué cosa más bella! Ahora sí me alegraron el día. Dile algo, amor, dile algo a él, dile algo a tu tía. Él es mi bebé Jorge Ali, mi sobrino hermoso, hijo de mi hermana Daniela y de mi hermano Jorge. Y mira qué cosita más linda. ¿Qué te has aprendido con la... Cariñosamente le digo Shushele. ¿Por qué Shushele? Shushele. Por Shushele linda. ¡Pues mi amor, qué bueno, qué chulo y qué chévere! Así que quédate ahí, mi amor. Gracias, hermana. Ahí es mi hermana Daniela también. Mira qué muñeca, qué bella mi hermana Daniela. ¡Mío! Mira, para que vean qué genéticos. ¡Exacto! ¡Me quedo!